Hoy platicaremos que Andrés Manuel López Obrador arrasa en las encuestas, pero enfrenta dos peligros. Críticas y burlas porque reciben al prista Pepillo Mide en León con fuertes pancartas. Y ocurrió el surrealismo. Se organizó fiesta en el depa del hijo de Amlo, la cual es todo un éxito en Facebook. Bienvenidos al Lopal Times. Soy Saúl Soltero y hoy te presentamos un recuento de tres importantes y espinosas notas. ¿Listos? ¡Comenzamos! Andrés Manuel López Obrador, el acérrimo enemigo de las chachalacas con votos que se apellidan Fox, lleva una ventaja de 20 puntos en las encuestas con relación al segundo lugar. Y no, esto no se los informamos porque somos supuestamente un noticiero de la chairiza. Ni tampoco se los decimos porque nos hayan obligado, igualito como cuando obligaron a Lisa Simpson con unos ojos traganiños. Señor Burns, su campaña parece llevar la velocidad de un tren fuera de control. ¿Por qué es tan popular? Oh, una pregunta difícil, pero... Según información difundida por el diario El Financiero, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, quien es mejor conocido como el Mejía Tabaqueño, ya se encuentra 20 puntos por encima del segundo lugar, el chiquito en libro Ricardo Anaya. Recordemos que resultaba bastante evidente la gran ventaja que le llevaba el candidato Moreno al resto de los candidatos desde antes que iniciaran las campañas. Sin embargo, lo que causa mayor relevancia y sorpresa es que dicha ventaja sigue siendo amplia, a pesar de estar tan cerca de las elecciones. Por lo que muchos analistas a nivel nacional e internacional ya hablan de una virtual victoria de don viejecito de Macuspán a Tabasco. Familia, no debemos perder de vista los detalles con los que fue realizada esta encuesta por parte del financiero. Esta encuesta se realizó a través de entrevistas en viviendas de diversas partes del país, en donde llamó en especial la atención el crecimiento en los estados del norte, donde cuenta con el 39% de la intención del voto, 22 puntos por encima de lo que tenía en junio del 2012. ¿Cómo no? Eso suena bastante lógico y entendible, considerando el pésimo gobierno que ha tenido en Nuevo León Jaime Rodríguez el Bronco, quien es apodado el Pony Chachalaco. Por eso no nos sorprende que muchas personas quieran votar por el viejecito con cabecita de coliflor. Pero mucho ojo, tomemos en cuenta que el crecimiento de López Obrador no es exclusivo de los estados norteños, sino también aún no lleva una ventaja o una trayectoria de crecimiento en mis terruños, en la tierra del tequila, del mariachi y de las mujeres guapas. ¡Ay, ay, ay! Hablando en serio, en Jalisco, en la región occidente de México, el candidato de Morena está a 11 puntos arriba de lo que estaba en 2012, mientras que en el centro existe una diferencia de 15 puntos y en el sur de 18 puntos más arriba. Todo esto significa, representa y se traduce que López Obrador se ubica en la encuesta del financiero con el 46%, Anaya aparece en el segundo lugar con el 26% y Meade Curibreña en tercero con el 20%. Y de forma triste y con lástima están las candidaturas independientes de Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, el Bronco, quienes atraen a un 5% y a un 3% respectivamente. Sobre este tema nosotros consideramos que la candidatura de López Obrador enfrenta dos grandes retos o dos grandes riesgos que podrían frustrar su triunfo. El riesgo número uno es que existe una sobreconfianza en los seguidores de Morena, quienes dan ya como un hecho el triunfo de López Obrador. Y por lo tanto es peligroso para la candidatura del PG que sus seguidores le echen hueva y no acudan a votar. Tomemos como experiencia lo sucedió en la última campaña presidencial gringa, donde absolutamente todas las encuestas daban la victoria a Hillary y al final de cuentas terminó triunfando el puñetas trompetas. Y el riesgo parámbulo número dos es que creemos que los operadores del PRI en el día de la elección pueden salirse con la suya y arrebatar con trampas lo que no lograron convencer durante toda la campaña. Recordemos que en el Estado de México muchas encuestas daban el triunfo a la morenista Delfina Gómez. Sin embargo, debido a la compra masiva de votos y sobre todo a las estrategias sucias prinozaúricas, como cuando asustaron a los funcionarios de casillas con coronas de flores con su nombre y con fuertes advertencias a capedos que finalmente provocaron la derrota de Morena y la consumación del fraude del PRI. Por lo tanto, familia, independientemente de por quien quieran acudir a votar, no dejen de ejercer su derecho. Lo voy a ocurrir igualito que con Bart Simpson, quien iba arriba en todas las encuestas, se sobreconfiaron, no votaron y perdieron al mero estilacho del Atlas. Recibieron a mí con fuertes pancartas en León, Guanajuato. Creemos que de sentirse muy gacho están los zapatos del Pepillo Miade, porque el lugar en el que se para es un lugar en donde le hacen el feo. Hasta se parece a cierto equipo amarillo, que no me acuerdo de su nombre, a quien seguido lo mandan a atisnar su maíz, como adicta a la tradición. Durante su visita a León, Guanajuato, el candidato priyista fue recibido por integrantes del movimiento Vivienda Digna Ladrillo por Ladrillo de la colonia o comunidad La Joya, quienes con pancartas le mostraron su descontento al priista Pepillo. Algunos de los mensajes con los que le dieron una épica zarandeada fueron los siguientes. No más estafa maestra, no más corrupción. ¿Por qué no te acordaste de las joyas cuando estuviste en Cedesol? No, pues bueno, palcíster, te invito a escuchar lo más grave y surrealista de este caso. Pela bien los ojos como a chuchillo distraído. Según Yolanda Ortiz, líder de Vivienda Digna Ladrillo por Ladrillo, ellos fueron excluidos del evento, pese a ser vecinos de la colonia, mientras que los organizadores optaron por llevar a carreados no solo de colonias aledañas, sino incluso de otros municipios. Oh, bueno, a ese Pepillo Miade le deben de hacer el asquito casi casi hasta en su propia casa. Oigan, con todos estos desaires, ¿acaso el Pepillo tendrá el corazón igual derroto que Ralph cuando lo despreció Lisa Simpson? ¡Simpson y cuando crezca voy a casarme con ella! ¡No! ¡Escúchame bien! ¡No me gustas! ¡Nunca me vas a gustar! ¡Y solo te di esa tarjeta de día de San Valentín por lástima! Nosotros creemos que el relanzamiento del candidato prinosaurico Mitt Curibreña ha sido un rotundo fracaso. Y creemos que va a seguir en tercer lugar en las encuestas, a pesar de todas las ocurrencias que realicen durante la campaña. Pensar que el día de las elecciones los mapaches y tramposos pristas quieran hacer con fraude todo lo que no lograron convencer durante la campaña. Así que me dé más frustración que la que sintió mi primo Chencho cuando descubrió que su hijo no estudiaba ni economías ni finanzas como le habían dicho. Fiesta en el depa del hijo de Amblo es todo un éxito. Oigan una pregunta, ¿cómo les caería ser invitados a un fiestanonon loco en el hogar del probable próximo presidente de la república? ¿Qué tal si les digo que en la misma fiesta podrían cagamear y empeinar el codo al lado del mismísimo Felipe Idrín Calderrón? ¿O cómo ven si para rematar la pachanga después de la fiesta, en vez de irnos al party a unos taquitos o a un menudito, nos vamos a ejercer nuestro derecho constitucional? A lo mejor, no pa'lores sino pa'l sisters, ustedes han de estar pensando que qué le pasa a este vato que ya se volvió loco, más loco que una chiva loca en celo. Pero les aseguro que no es así, todavía. Pues todo lo que les he contado son detalles escritos que se están revisando para la fiesta de don viejecito López Obrador. De forma surrealista, muchas personas en redes han aportado ideas para realizar una épica guarapeta en la casa del hijo de Amblo. Esta idea fue iniciada por el compadre usuario de Facebook llamado Fernando Baltazar. Ese Fernando andaba medio desquacerado y se le ocurrió organizar un evento llamado Fiesta en el Depa de Amblo. La fiesta está planeada para el próximo 30 de junio, es decir, un día antes de las elecciones. Y se llevaría a cabo ni más ni menos que en el domicilio de Odontología 57, Interior 301, en Coyoacán, en la Ciudad de México, en el departamento que López Obrador le donó a su hijo hace algunos años. Pero por ocasión especial dejando el tema político de lado, lo gracioso y surrealista de este caso fueron los creativos memes que se realizaron para planear esta chidongonga y épica pachangona. En donde, por cierto, ya van más de 100 mil coleros, ya no digo, de invitados especiales que iremos a ese magno evento. Entre las publicaciones más divertidas encontramos el line-up o el listado de los artistas principales de este pachangón, el cual confirma que las bandas que estarán amenizando la fiesta serán el chamaquito naranja yuawi. También acudirá el sonido a la changa y para rematar el mismísimo bronco. Aclarando que se trata del grupo musical no el desgraciado Pony Lengua Larga que es disquecandidato independiente. Pero como todo gran evento, los tickets o boletos van a ser súper escasos. Por lo que el sistema Ticketmaster ya comenzó la preventa, la cual se especula que es exclusiva para tarjetas Monex. Nos informan que el principal involucrado, que es el papá del dueño del depa, va a fungir como DJ y por eso ya está preparando sus mejores cumbionones. También se habló de la comidita que se servirá en este magno evento, la cual no puede faltar en ninguna típica fiesta mexicana, siendo los menús más votados frijol con gorgojo y el huevito con katsun. A ver, a ver, a ver, ¿para qué le hacemos al cuento? Todos sabemos que donde hay alcohol está presente Felipe Trin Calderón, el expresidente fanático de las cubitas pintadas. Tan es así que Calderón fue uno de los primeros apuntados en el pachangón. Incluso fue captado descargando los cartones para saciar la sed de esa sed de la mala. Y lo que se me hizo más gracioso fue que más de algún hermano colero huele moles tuvo la flamante idea de que invitaran a Vladimir Putin como invitado especial, pero claro, siempre y cuando viniera acompañado de algunas hermosas, bellas damiselas rusas, esas que tienen tortícolis, que andan todas así y asa. Y por otra parte, algunos quisieron ser más incluyentes con las bellezas que se producen en el país, incluso aunque se trate de otros partidos. Por lo que varias personas se mostraron muy preocupados por invitar a Laurita, la candidata priista diputada con la cual desean intercambiar algunos puntos de vista y al calor de unas chelas encima. ¡Ay, hijo de la abuela! Adicta al party, fumarolo. Ya después de leer todos estos detalles del evento, me está dando una harta sed de la mala. Esa sed de la mala que ruina los sexenios. Por eso nosotros esperamos que si se arma este pachangón, por nada del mundo nos lo vamos a perder. Aunque por último nos queda la duda si por aquello de la pegemania en donde decenas de lugares se han apuntado a regalar caguamas y botellas de alcohol en caso de que gane López Obrador, ¿será acaso que podríamos presenciar un pachangón con la misma duración del maratón Guadalupe Reyes? No lo sabemos pero por si las dudas hay que preparar el hígado todo sea por la democracia. Muchas gracias, apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos para llegar a mayor número de personas. Nos vemos aquí casi todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Críticas y burlas porque le descubren más plagios al candidato panista Ricardo Anaya. Javier Corral señaló que quieren liberar a Alejandro Gutiérrez para que no incrimine a Enrique Peña Nieto. También haré